Del 14 al 20 de julio se va a realizar el Festival Colombiano de Carolina del Norte. Ya la sociedad latina se está reactivando en Carolina del Norte con actividades culturales, pero la colombiana especialmente siente un gran amor hacia la defensa de sus tradiciones culturales y aquí estamos junto a una gran exponente de la cultura colombiana como lo es Pilar Rocha Goldberg. Pilar es también quien está organizando este gran festival al que va muchísima gente, no solo colombianos sino latinos e hispanos de otras nacionalidades. Y en esta oportunidad la agenda está full. Hay que prepararse para celebrar junto a Colombia, Colombia, un país que necesita ahora ese reconocimiento de su valor y su acervo cultural en momentos tan difíciles. Aquí está Pilar para decirnos qué va a ocurrir entre el 14 y el 20 de julio en Carolina del Norte. Mi nombre es Corín Villalobos y bienvenida Pilar a este espacio de la conexión. Muchísimas gracias Corín y también gracias porque siempre han estado ahí para apoyarnos en nuestro festival. Bueno, este año, el año pasado lo hicimos virtualmente y este año estábamos debatiendo si hacerlo nuevamente virtual o no y nos decidimos a hacerlo en persona y nos lanzamos a hacerlo toda una semana porque queremos, siempre hemos hecho la fiesta, el festival en el parque donde tenemos comida, las danzas típicas, siempre traemos un grupo, una orquesta para tocar, están nuestros DJs. Pero este año decidimos hacer más actividades para toda la familia, más actividades culturales también. Entonces, bueno, este año queremos tener primero a nuestro rey y nuestra reina del festival. Entonces estamos buscando jovencitos de 18 a 25 años que sean colombianos o de padres colombianos y que quieran representar, ser los representantes en este festival, en las demás actividades del festival y por supuesto el día del parque. Y la idea es que pues nos muestren cómo han mantenido su cultura aquí, la cultura colombiana en Estados Unidos. Tenemos también nuestra madrina del festival que la estaremos anunciando prontamente. y con eso vamos a empezar nuestras actividades de este año de independencia. Bien. ¿Cómo hace, están abiertas las inscripciones para que las personas, hijos de colombianos que están acá puedan postularse como rey o reina del festival? Claro que sí, estamos recibiendo todas las nominaciones, así que pueden, hemos colocado el enlace, es una forma de Google, la hemos colocado en las redes sociales, pero también sabemos que no todo el mundo le gusta entrar en esas redes sociales. Entonces pueden llamarnos a un teléfono y dejar ahí, el formato es muy sencillo, porque lo que queremos saber es pues en dónde nació la persona, su fecha de nacimiento, para que sepan, sepamos que realmente pues tienen la edad y decirnos cómo han mantenido su cultura y que lo puedan demostrar. Entonces pueden llamarnos también, te voy a dar el número al que pueden llamarnos en un caso dado y dejar los datos de la persona. El teléfono, a ver, perdón que lo tenía aquí a la mano, es 919-695-7464. Entonces se pueden llamar, ahí lo tienen, se lo repetimos, 919-695-7464, ahí pueden llamar quienes se quieran postular para rey o reina de este festival colombiano. Ahora, ¿qué va a pasar a partir del 14? Porque veo que la agenda está copada de actividades culturales en días distintos, entonces tenemos que van a tener encuentros en el Salón de la Villa Latina de Raleigh, tienen el encuentro en el Centro Cultural Turco, en el Salón de Eventos Chinelos, en Carmen's Cuban Café Lunch, o sea, este festival promete. Cuéntanos qué va a pasar y qué agrupaciones han invitado. Exacto, y con eso, como pueden ver, hay para toda la familia. Entonces, el 14 es el reinado en Villa Latina, en el Salón de Eventos. El 15 tenemos una noche bohemia, en el Centro Cultural Turco, en Chapel Hill. Esta noche realmente para escuchar nuestra música, vamos a tener cantantes, vamos a tener también poesía esa noche para que la gente pueda compartir. Esa noche tenemos a Pavelit Castañeda tocando a Mauricio Villar, va a cantar a Paola, va a cantar también. Y tenemos un grupo que empezó hace dos años, de músicos que les gusta tocar su guitarra, su triple, y van a también estar tocando esta oportunidad. Y Rubi, perdón, nos va a decir una poesía. Ella siempre es nuestra poeta. Pero si alguien más quiere participar, hemos colocado para que se contacten con nosotros. El viernes tenemos fiesta, noche de fiesta con Latin Swim. Tenemos orquesta esa noche en el Salón Chinelos, en Rally. El sábado, pues ya sabemos de por sí que todos sabemos que el tercer sábado es la rumba colombiana en Carmen's, con DJ Artur, y vamos a tener un conjunto vallenato esa noche. ¡Ah, qué bien! Parrana, vallenata, Itaquiri, pues va a estar bailando esa noche. Y el domingo nos vamos para el parque. El festival tradicional, este año lo vamos a hacer en el Lake Wheeler. Y pues vamos a tener como siempre artesanías, comida, danzas. Y estamos planeando en hacer otras actividades diferentes que les estaremos anunciando. De pronto algo en bicicleta, algo de parqués, rana, bueno. Y el lunes decidimos hacer una noche de cine. Cine en el parque. Cine y karaoke. Así que ese va a ser en el Fletcher, en el anfiteatro Fletcher en Rally. Y el martes, que es el Día de la Independencia, que es el 20, vamos a terminar con broche de oro. Y esa noche vamos a premiar a la persona colombiana destacada en el exterior. Y también queremos reconocer a extranjeros con corazón colombiano. Aquellos extranjeros que siempre están ahí apoyando la cultura, apoyándonos a nosotros en los partidos de fútbol, en los eventos que hacemos, de todo. Entonces, vamos a cerrar ese día. Y esa noche tendremos a Camilo Cruz como artista invitado para el evento. O sea, que es un festival que está lleno no solo de cultura, sino también de arraigo, de emociones, de apegos. Y qué bonito lo que acabas de decir, que extranjeros con corazón colombiano van a poder participar y tienen su pedacito acá en este festival, en donde cabemos todos. Así que ya lo saben. Si eres colombiano, si eres hispano de otra nacionalidad, pero por supuesto nos encanta conocer de Colombia, puedes llamar, puedes participar, puedes pedir información a través del 919-672-5950, que es el teléfono de información que han colocado los organizadores del festival colombiano en Carolina del Norte, en sus flyers. Pero también aquel americano que está pegado a Colombia, que se ha casado con alguien colombiano, que tiene ascendencia colombiana, pueden estar con nosotros y participar con toda la comunidad latina ese día. Muchísimas gracias, Pilar, porque yo también quería preguntarte, ¿qué significa para ti, como líder comunitaria, que organizas este festival año a año? ¿Qué te ha aportado o cómo tú le has aportado a este festival? Gracias, Corinne. Sí, yo empecé a colaborar con este festival, bueno, y con la Asociación Colombiana, desde que llegué hace 17 años. Siempre hice la parte cultural, con las danzas y algunas otras cosas, porque siento que para todos nosotros es importante mantener esa identidad. Muy agradecidos con este país, pero seguir manteniendo esa identidad, porque nos ayuda con el autoestima también, y a nuestros hijos, que creo que eso es muy importante también. Entonces, siempre, esa es como la razón de por qué no dejar morir este festival y por qué no dejar morir nuestras tradiciones. Y es para mantenernos, y entre más seguros estamos de nosotros mismos, más podemos aportar a este país que nos recibió y más podemos apreciar este país que nos recibió. Entonces, porque a veces pensamos, ah, no, pero si estamos aquí, ¿por qué celebrando lo colombiano? Claro, también celebramos aquí el 4 de julio, también celebramos Thanksgiving, que es una festividad de aquí, porque queremos nuestros dos países, y eso somos nosotros, ¿cierto? Una mezcla, algunos de dos, algunos de tres, y algunos de más países. Y también quisiera resaltar que, pues yo he sido la líder de este festival por muchos años, pero siempre he tenido personas que me han ayudado muchísimo, siempre he tenido muchos voluntarios. Y desde hace varios años contamos con Jennifer Gordillo, que está como tras bambalinas siempre trabajando. Contamos con Yamilio Campo, que también siempre está apoyándonos, Vicky Cruz, que también, mejor dicho, ahí está al pie del cañón. Y tenemos también un colombiano desde Nueva York, Ricardo Esteban, que es como, él es como el que nos trae todo eso de allá, tecnología. Él es como un padrino. Exacto. Es como un padrino. Nosotros estuvimos, tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el presencial que se hizo hace dos años, y ahí conocimos a Ricardo Esteban, una persona maravillosa, que además también ha trabajado con el Centro de Arte y Cultura Diamante, aportando todo lo que, desde el punto de vista artístico, él puede aportar. Qué bueno que lo tiene en este año también, Pilar. Sí, así que, pues no sería justo si no menciono que es un trabajo realmente de equipo. Y bueno, y para nosotros, la base de esto y lo que nos mueve es poder celebrar, y celebrar cultura, celebrar a nuestra comunidad, y que estemos todos y participemos como familia en esto. Entonces esperamos que la gente lo entienda así, participe, nominen a las personas para nominar a la persona colombiana destacada, y a los extranjeros con corazón colombiano. También hay un formato, también pueden llamar al mismo número y dejar los datos. Para la persona destacada colombiana destacada en el exterior, sí, pues va a haber como concurso, pero para las personas extranjeras con corazón colombiano, realmente es solo nominarlas y las vamos a reconocer. Ahí no hay un concurso porque es muy complicado, porque creo que cualquier persona que se adhiere a nuestras tradiciones, hay que celebrarla, hay que celebrarla, ¿cierto? Cualquier extranjero. Y cuando decimos... Por muy pequeño o grande que sea su aporte. Así es. Y cuando hablamos de extranjero, hablamos de mexicanos, venezolanos, puertorriqueños, americanos, de todos los países que no sea Colombia, pero que están siempre y llevan a Colombia en su corazón. Así es. Así que desde el miércoles 14 de julio hasta el martes 20 de julio, que es el Día de la Independencia de Colombia, va a haber una fiesta en Carolina del Norte, con artesanías, desfiles, los colores típicos de Colombia, comidas típicas, juegos para niños, música en vivo, hay de todo. Así que súmense. La conexión los invita a sumarse a esta celebración de esta comunidad tan hermosa que además de plantear, de demostrar a Colombia, pues muestra también un poco lo que es el corazón latinoamericano en general. Muchas gracias a Pilar por darnos esta información tan llena de energía y de positivismo. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y ya saben, información 919-672-5950. Ahí está este número telefónico para que se comuniquen y se postulen o postulen a otros. Gracias Pilar y suerte. Muchas gracias y gracias a ti. Nos vemos pronto. Así es.